Amantes, aunque pertenecemos a clamas diferentes Aunque juzguen a la gente Que pertenecemos a clamas diferentes Si lo reloj no está bien, no está bien Sin querer uno se enamora, no se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Porque no son ellos para juzgarlo, ven Yo creo que me quedo chévere Loco, pero contigo la paso bien Si me preguntan por qué lo hice Y el lleno de mis ardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido que se aprenda Poder para siempre tenerle Aunque juzguen a la gente Aunque pertenecemos a clamas diferentes Si lo reloj no está bien Sin querer uno se enamora, no se enamora Sin amantes, aunque pertenecemos a clamas diferentes Y aunque juzguen a la gente Sin amantes, aunque pertenecemos a clamas diferentes Este es un saludo, aunque juzguen a la gente Y yo creo que te creo que hay Gracias por ver el video